Juan Taveras, procurador de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes en esta ciudad, desmintió la información que uno de sus hijos es responsable de las movilizaciones que se llevan a cabo dentro del Liceo Resilio Pepín, tal y como un ciudadano había denunciado. Yo tengo tres hijos, dos son profesionales. La hembra se graduó de turismo en la Universidad Nordestana. Y el varón, el mayor, Vladimir Albeiri, la del medio, la hembra, Vladimir el mayor, estudió informática en la UAS y el más pequeño está en términos de la carrera de mercadotecnia. Trabaja en una empresa aquí en San Francisco de Macorís. No sé de dónde le salió a esa persona llamar, con qué intenciones, y es de dañar la reputación mía y de mis hijos, que con tanto sacrificio nosotros hemos levantado, mi esposa y yo, nuestra familia, y hemos educado a esos hijos en valores, enseñándoles las cosas positivas. Aclaró que ninguno de sus tres hijos, de los cuales dos ya son profesionales universitarios y el restante está a punto de concluir sus estudios superiores, forma parte de ningún movimiento estudiantil. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.